¿Qué es la acción católica? Un nuevo aniversario de la acción católica, pero no es uno más, son 90 años. Toda una vida, una historia, un camino recorrido. Un tiempo vivido, pero que se transforma en desafío. Raíces que se han echado en la historia, en la vida de los pueblos, en nuestro pueblo, y que tienen que dar fruto. La acción católica nos habla de trabajo, acción, caminar, dinamismo. Católica, universal, hacia todos, sin distinción, argentina, encarnada en nuestra realidad, en nuestra historia concreta. Estos 90 años que celebramos son una mirada hacia adelante, a seguir construyendo la historia, con el trabajo y el esfuerzo por el reino de una iglesia que tiene que estar en salida, de una iglesia que tiene que abrazar a todos sin distinción para hacerles sentir la experiencia de un Dios que es padre, una iglesia que en Argentina es una referencia de verdad, de solidaridad, de amor y de compromiso. Animémonos a seguir trabajando por esta acción católica argentina por 90 años más, en los cuales sea un testimonio vivo de Jesús en medio de su pueblo.